Con tu mano Señor, con tu mano Sobre mí Hoy yo quiero sentir Que estás a mi lado Quiero el fuego sentir De tu Espíritu Santo Quiero sentir dentro mío La experiencia gloriosa De aquel primer amor Dame Señor De tu gracia divina Y que toda mi vida Sea tuya Señor Satúrame De tu amor infinito Cristo Santo y bendito Yo quiero más de ti Con tu mano Señor Con tu mano Con tu mano Sobre mí Haz de mí lo que quiera Y como quieras mi Señor Que yo sea mi Dios Instrumento de tus manos Quiero ser tu siervo Quiero ser tu siervo Para la gloria De tu nombre Pon tu mano Sobre mí Y que toda mi vida Y que toda mi vida Sea tuya Señor Satúrame Satúrame De tu amor infinito Cristo Santo y bendito Yo quiero más de ti 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 Señor yo sin tu ayuda No puedo Seguir hacia adelante En tu camino Yo siento que Mis fuerzas ya se acaban Y no puedo Sin tu ayuda Mi Señor Cuando vienen las luchas Y las pruebas Cuando la noche Viene tenebrosa Mi pobre corazón Quebrantado Humillo ante ti Mi Salvador Solo en tu nombre Yo podré vencer Nombre que sobre todo Nombre es el de Jesús A tu lado Yo me siento más que un vencedor Cristo Cristo tú eres todo para mí A tu lado Yo me siento más que un vencedor Cristo tú eres todo para mí Yo me siento más que un vencedor Yo me siento más que un vencedor Yo me siento más que un vencedor Cristo tú eres todo para mí Cristo tú eres todo para mí A tu lado Yo me siento más que un vencedor Cristo tú eres todo para mí Yo me siento más que un vencedor Llegaste a mi vida tan triste cuando me sentía morir Mas tú con tu amor me abrazaste y ahora yo tengo ganas de vivir Por eso te canto, a ti mi señor, por esa ternura mi mejor amigo, mi amado Jesús La noche la paso pensando que podría haber sido de mí Si tú con tu amor infinito hubieras llegado a hacerme feliz Por eso te canto, a ti mi señor, por esa ternura mi mejor amigo, mi amado Jesús Música Y hoy que comprendo que me amas, te entrego yo mi corazón Yo solo deseo servirte y nunca apartarme de ti mi señor Por eso te canto, a ti mi señor Por esa ternura mi mejor amigo, mi amado Jesús Por eso te canto, a ti mi señor Por esa ternura mi mejor amigo, mi amado Jesús Por eso te canto, a ti mi señor Por eso te canto, a ti mi señor Cuando en soledad, cuando en soledad me siento desmayar Cuando mi corazón ya siente morir Alzo yo mis ojos mirando hacia el cielo Veo a Cristo con su mano, tendida hacia mí Con su mano, santa mano, me quiere ayudar Cristo tú eres para mí, la única esperanza aquí Si tú a mi lado vas, seguro yo iré Cristo tú eres para mí, la única esperanza aquí Si tú a mi lado vas, seguro yo iré En el mundo aquí, tendrás aflicción Pero confiar, yo he vencido ya Oigo su tierna voz, que hablándome está En la Biblia yo lo leo, promesa de Dios Su palabra es promesa que no pasará Cristo tú eres para mí, la única esperanza aquí Si tú a mi lado vas, seguro yo iré Cristo tú eres para mí, la única esperanza aquí Si tú a mi lado vas, seguro yo iré Cristo tú eres para mí, la única esperanza aquí Si tú a mi lado vas, seguro yo iré Cristo tú eres para mí, la única esperanza aquí Escucha la voz que te llama Jesús tú eres para mí, la única esperanza aquí Jesús es tu mejor amigo y quiere librarte de condenación Jesús es tu mejor amigo y quiere librarte de condenación No temas que Jesús te llama, solo el que puede ayudar No sé que tú estás cansado de tanto vicio y tanto pecar No sé que tú estás cansado de tanto vicio y tanto pecar La paga del pecado es muerte y su fin la condenación Pero Jesús en el Calvario pagó tus culpas y salvos serás Pero Jesús en el Calvario pagó tus culpas y salvos serás No tienes que seguir sufriendo, Jesús llevó tu dolor Entrégale a Él tu vida y serás salvo de toda maldad Entrégale a Él tu vida y serás salvo de toda maldad La paga del pecado es muerte y su fin la condenación Pero Jesús en el Calvario pagó tus culpas y salvos serás Pero Jesús en el Calvario pagó tus culpas y salvos serás El rey Jesús, el grande capitán Pasa revista a su ejército Él convida a soldados valientes para la batalla de la hora final Y esa hora no puede fallar La noche viene, vamos a preparar Es Cristo quien sale al frente a luchar Y la victoria segura dará Cuenta conmigo en la batalla de la hora final Cuenta conmigo para ser combatiente Del mundo vil, del pecado y del mal Del mundo entero oímos el amor Las almas gimen en perdición Yo quiero ser instrumento de amor Para llevar de Jesús salvación Y todo salvo se puede alistar Y con sus pies las naciones salvar Alguien dará su dinero también Y de rodillas otros van a orar A quien enviaré Y quien habrá de ir Pregunta el Señor El grande capitán Cuenta conmigo en la batalla de la hora final Cuenta conmigo para ser combatiente Del mundo vil, del pecado y del mal Cuenta conmigo en la batalla de la hora final Cuenta conmigo en la batalla de la hora final Aunque tenga que cruzar montes y valles Predicando tu palabra, mi Señor Aunque guerra me declare el enemigo Si tú vas conmigo, nada temeré No temeré, Señor, si voy contigo No temeré, Señor, si vas conmigo No temeré, Señor, al enemigo Porque el ángel de Jehová Andrá conmigo Aunque tenga que cruzar montes y valles Predicando tu palabra, mi Señor Aunque guerra me declare el enemigo Si tú vas conmigo, nada temeré No temeré, Señor, si voy contigo No temeré, Señor, si vas conmigo No temeré, Señor, al enemigo Porque el ángel de Jehová Anda conmigo No temeré, Señor, si voy contigo No temeré, Señor, si vas conmigo No temeré, Señor, al enemigo Porque el ángel de Jehová Anda conmigo No temeré, Señor, si voy contigo No temeré, Señor, si vas conmigo No temeré, Señor No temeré, Señor, si vas conmigo Amor, amor incomparable Amor puro y divino Es el amor de Dios Amor Que dejando su trono Dejando su corona Vino a sufrir al mundo Para salvarme a mí Amor Que se negó a sí mismo Haciéndose obediente Hasta morir en la cruz Hasta morir en la cruz Amor Que dejando su gloria Llevando el desprecio Cargó aquel madero Para salvarte a mí Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en él crea no se pierda Más tenga vida eterna Porque no envió Dios A su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él Amor Amor Que aún crucificado Abrió su boca y dijo Padre perdón Amor Amor Que derramó su sangre Llevándose mi culpa Lavando mis pecados Eterno amor Eterno amor Eterno amor Eterno amor Que derramó su sangre Llevándose mi culpa Pagando mis pecados Eterno amor 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 Amigo Jesucristo hoy te invita Que vengas a su fuente inagotable Y él hoy quitará todas tus penas Y libre para siempre quedarás Si tienes ataduras en tu vida Tan solo Jesús te puede librar Pues él tiene poder aquí en la tierra Para darte vida eterna y salvación No sigas ya buscando Jesucristo hoy te espera Pues nadie te puede dar lo que Jesús te puede dar Jesús es toda fuente de salud y bendición Pues nadie te puede dar lo que Jesús te puede dar Pues él es toda fuente de salud Si tienes ataduras en tu vida Tan solo Jesús te puede librar Tan solo Jesús te puede librar Pues él tiene poder aquí en la tierra Para darte vida eterna y salvación No sigas ya buscando Jesucristo hoy te espera Pues nadie te puede librar Pues nadie te puede dar lo que Jesús te puede dar Pues él es toda fuente de salud y bendición Pues nadie te puede dar lo que Jesús te puede dar Pues él es toda fuente de salud No sigas ya buscando Jesucristo hoy te espera Hoy traigo ante ti mi humilde ofrenda, mi buen Dios, yo quiero con mi voz agradecerte, mi Señor, porque todo lo que soy, te lo debo a ti. Porque por tu amor yo puedo estar a tu lado mi Señor y así disfrutar de tu gran bondad, mi buen Señor. Hoy vengo ante ti con mi alabanza, mi buen Dios, te canto con mi voz y es tan poco para ti. Yo quisiera mi Señor hoy poder llegar hasta donde estás y así mirar esa gloria mi Señor que tú tienes para mí. Donde yo estaré contigo mi Señor.